Un día de repente Dios le habló a Jonás Le dijo hoy yo quiero que a Nini ve tú vayas Prepara bien tus cosas que esa gran ciudad Se me ha estado perdiendo Ya cruzaron la raya Pero Jonás se resistía Y reaccionó con rebeldía Por ser tan cabezón En una nave se embarcó Con rumbo a otra dirección Queriendo huir de Dios Ay, 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 Jonás Tú pa' dónde vas Puede que tu decisión te cambie la vida Ay, 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 Jonás Vas a terminar En el diente de un gran pez Solo y sin salida Ay, 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 Jonás No recita más Ay, 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 Jonás Escucha a tu papá Ay, 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 Jonás Tú pa' dónde vas Y una gran tormenta se le apareció Peor que un huracán Casi rompió la barca A cada marinero le venció el temor Luchando por vivir Luchando por vivir Mientras Jonás rojaba Y el dormilón es discutía Y la culpa es toda mía Porque le estoy huyendo a Dios Los marineros lo tomaron Misericordia a Dios rojaron Y entre las olas se le cayó Ay, 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 Jonás Tú pa' dónde vas Puede que tu decisión te cambie la vida Ay, 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 Jonás Vas a terminar En el diente de un gran pez Solo y sin salida Ay, 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 Jonás No recita más Ay, 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 Jonás Escucha a tu papá Jonás nadó con desespero Porque él tenía el presentimiento Que lo estaban persiguiendo Al dar la vuelta se encontró En esa boca tan inmensa Que al final se lo tragó Tres días y tres noches Él pasó Hasta que por fin se arrepintió Ay, 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 Jonás Tú pa' dónde vas Puede que tu decisión te cambie la vida Ay, 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 Jonás Vas a terminar En el diente de un gran pez Solo y sin salida Solo y sin salida Escucha bien mi hermano Y aprende de Jonás Si Dios te pide algo No le resistan más No puedes esconderte Dios siempre a ti te ve Si no eres obediente Aprende a nadar Que un pez te va a raga Sin salida Eres me